Hola, en el video de hoy veremos cómo usar la máquina familiar Brother LS2000. En la parte derecha tenemos el interruptor y la conexión eléctrica para el pedal. Esta es la rueda para bajar o subir la aguja, el pulsador de retroceso, el selector de posición de aguja, ya sea derecha, izquierda o en el centro. Botón de anchura de puntada, botón de longitud de puntada, devanadora de bobina, portacarrete, guías de hilo, disco de control de tensión superior, tira hilo, el pie de prensatela, aguja, diente de arrastre y la palanca para bajar y subir el prensatelas. En la parte superior de nuestra máquina se muestran las ilustraciones de cómo realizar el enhebrado del hilo. La primera del lado izquierdo es para enhebrar, la segunda es para enrollar la bobina y del lado derecho, cómo se debe colocar la bobina al enrollar. Para enrollar la bobina tiramos del hilo al máximo pasando el hilo alrededor del disco de pretensión y después pasamos el hilo por el orificio al interior de la bobina lo insertamos haciendo coincidir la ranura de la bobina en el eje de la devanadora de bobina y lo deslizamos hacia la derecha. Encendemos la máquina, sujetamos el extremo del hilo y pisamos el pedal para comenzar a enrollar el hilo alrededor de la bobina. Cuando está lo suficientemente llena la bobina comenzará a girar despacio, ahí dejaremos de pisar el pedal. Deslizamos hacia la izquierda, retiramos la bobina y recortamos el hilo dejando unos 8 o 10 centímetros aproximadamente. Revisamos el devanado ya que si esta no tiene suficiente tensión puede romper la aguja y también deben de verificar que la bobina corresponda al modelo de la máquina. Para enhebrar tomamos el hilo y lo pasamos por la ranura de la guía del hilo asegurándonos que el resorte de la ranura engancha al hilo. Tiramos el hilo hacia abajo y lo pasamos alrededor del disco de tensión de derecha a izquierda. Después pasamos el hilo por el tirahilo de derecha a izquierda. Lo bajamos y pasamos por detrás de la guía del hilo y enhebramos la aguja dejando más de 5 centímetros de hilo sobrante. Para colocar la bobina llena en la parte inferior retiramos el compartimento de accesorios. Abrimos la tapa de la lanzadera, tomamos el cierre de la caja de la bobina abriendo hacia afuera. Después tomamos la bobina dejando unos 10 centímetros de hilo y la insertamos en la caja de la bobina. Pasando el extremo del hilo por la ranura y luego tire de él hacia abajo como se indica hasta que pase por el ojo que haya debajo del resorte de tensión. Sujetamos la caja de la bobina por el cierre y la insertamos en la pista de la lanzadera. Sujetamos el extremo del hilo superior y giramos la rueda para bajar y subir la aguja sin dejar de tirar del hilo superior. Los dos hilos los colocamos en la parte trasera de la máquina por debajo del prensatela. Cerramos la tapa de la lanzadera y colocamos de nuevo el compartimiento de accesorios. A continuación tomaré un pedazo de tela para realizar la prueba de costura con las puntadas con las que cuenta la máquina. Estas son recta y zig zag. En esta máquina familiar no es recomendable usar telas gruesas como mezclilla o loneta, solo tejidos medios y finos. Y debe usarse la aguja correspondiente de acuerdo a la tela. Esta máquina familiar también nos permite usar aguja gemela. En la parte superior se encuentra el orificio para poder colocar otro portacarrete. Estas son Southernor Gracias por ver el video. 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 No olviden darle me gusta, suscribirse, hasta luego.